El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la Iglesia recuerda a San Anselmo. Anselmo significa Dios en mi defensa. La biografía de este santo la escribió un discípulo suyo que lo acompañó durante muchos años. Nació en Austria, Italia, en el año 1034. Su padre era muy amigo de fiestas y de aparecer bien en público. La mamá, en cambio, era sumamente piadosa y humilde, mientras el papá lo animaba a ser un triunfador en el mundo. La madre le mostraba el bellísimo cielo azul de Italia y le decía, Allá arriba empieza el verdadero reino de Dios. Y Anselmo se fue inclinando más a ganarse su cielo que la mamá le mostraba, que las glorias humanas que le ponderaba su padre. De joven fue encomendado a un profesor muy riguroso y regañón, humillante, y el niño empezó a perder la alegría y a volverse demasiado tímido y retraído. Entonces lo llevaron a los padres benedictinos, y estos por medio de la bondad y de la alegría lo transformaron en un estudiante alegre y entusiasta. Más tarde, Anselmo diría, Mis progresos espirituales después de Dios y de mi madre los debo haber tenido a unos excelentes profesores en mi niñez, los padres benedictinos. El papá le ofrece triunfar en el mundo y los lleva a fiestas, a torneos, pero aunque Anselmo participa con mucho entusiasmo, después de cada fiesta mundana, siente su alma llena de tristeza y desilusión. Y exclama, En la vida de mi corazón pierde el timón en cada fiesta, y se deja llevar por las olas de la perdición. Toda la vida se arrepentirá de esos años de mundanidad. Afortunadamente se decide aceptar la otra propuesta, la de hacerse religioso. Y allí sí que encuentra la paz. Ha muerto la mamá, y no se entiende bien con el papá. Anselmo huye del hogar, se va para Francia, donde según han contado, hay un monje famoso, muy sabio, muy amable, que sabe dirigir maravillosamente a la juventud. Ese monje se llama Lanfranco. El joven Anselmo tiene 27 años y sale de su país acompañado solamente de un burrito que lleva sus pocas pertenencias. Va a hacerse monje benedictino. Lanfranco recibe a Anselmo con gran amabilidad y se dedica a dirigirlo y a formarlo. En adelante serán grandes amigos para toda la vida. Anselmo irá reemplazando, a su maestro en los altos cargos. Cuando Alan Franco lo nombran arzobispo, Anselmo es nombrado superior del convento. Y aunque se negaba totalmente a sectar tan delicado cargo, lo obligaron a sectar y gobernó con gran prudencia y con la más exquisita bondad. Todos los ratos libres los dedicaba a estudiar y escribir, llegando así a ser uno de los autores más leídos de la iglesia católica. Durante siglos, los maestros de teología han leído y citado las enseñanzas de este gran sabio que escribió dos libros muy famosos, el monologio y el prosologio, y fue el verdadero precursor de Santo Tomás, el escritor que más unió las dos grandes ciencias, la filosofía y la teología. Su amigo el Anfranco, arzobispo de Cantorberry, murió muy pronto, más por angustias, por las persecuciones del gobierno, que por viejo o por enfermedad. Y entonces el papa nombró para reemplazarlo a San Anselmo. Casi se desmaya del susto al recibir el nombramiento, pero tuvo que obedecer. El rey Guillermo quería nombrar el mismo a obispos y sacerdotes. Anselmo se opuso diciéndole que esto era un derecho exclusivo de la iglesia católica. El rey entonces expulsó de Inglaterra al arzobispo Anselmo, el cual aprovechó para dedicarse en Francia y en Italia a estudiar y escribir. A la muerte de Guillermo, regresó Anselmo a Inglaterra. Pero el nuevo rey Enrique quería también nombrar el mismo los obispos y disponer de los bienes de la iglesia. Anselmo se le opuso valientemente. Enrique quiso expulsarlo. El sumo pontífice amenazó con excomulgar al rey si expulsaba al arzobispo. Entonces enviaron delegados a Roma y el papa le dio toda la razón a Anselmo. El santo consiguió con sus ruegos en Roma que no fueran sancionados el rey y quienes le acompañaban. Y así obtuvo que Inglaterra no se separara de la iglesia católica todavía. Él era extraordinariamente bondadoso. Murió el 21 de abril de 1109. Por la gran sabiduría de sus escritos, la Santa Sede lo ha nombrado doctor de la iglesia. Era gran devoto de la Virgen María. Y decía que no hay criatura tan sublime y tan perfecta como ella y que en santidad solo la supera Dios. Sus últimas palabras antes de morir fueron estas. Allí donde están los verdaderos goces celestiales, allí deben estar siempre los deseos de nuestro corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!